Buenas noches, Catiusca. Tenemos información en vivo desde el RIMAC. Nos encontramos exactamente en la comunidad de Chipivo con Ivo, quienes han denunciado un corte arbitrario de agua. Ellos han conversado con nosotros y precisamente nos han señalado de que ellos se encuentran al día en sus pagos. Sin embargo, se les ha cortado este servicio. Ellos indican que al momento que conversan con el personal, presuntamente de CEDAPAL, les piden algún tipo de notificación o alguna orden de corte y no les dan razón alguna por lo cual ellos se han preocupado, se han alarmado bastante. Hay que señalar que han cortado el suministro de agua en todo el sector. Acá en esta comunidad son cerca de 500 familias las que viven, además de que son un promedio de 2.000 adultos. Hay un colegio y todos ellos se han quedado sin agua. Al respecto, hemos conversado con Olinda Silvano, quien es una reconocida artista, además de ser la lideresa de esta comunidad. Escuchemos. Bueno, nosotros denunciamos al público que el CEDAPAL nos atropelló hoy día nuestros derechos como pueblos indígenas, como peruanos que estamos radicados acá en la comunidad xipiba de Cantagallo. Estamos al día de pago de recibo del agua. Como asociación Acuichicol, como presidenta de la comunidad de asociación Acuichicol, estoy reclamando y estoy denunciando al público, a CEDAPAL, los funcionarios que han venido a cortar nuestro agua, que saquen del trabajo. Ese clase de funcionarios no quiere... Hay que señalar en esa misma línea de que la señora Olinda Silvano ha precisado de que están al día en los pagos. De hecho, nos mostró el último recibo de agua que ellos habían recibido. No hay ningún mes atrasado. Ellos señalan que pagan mensualmente el agua con total normalidad, por lo cual los ha sorprendido bastante este corte intempestivo y aún más el actuar de parte del personal que realizó este corte, ya que ellos señalan que intentaron conversar con ellos. No hubo una respuesta alguna, no hubo una notificación, además de que llegaron con parte de personal policial y prácticamente llegaron, hicieron el corte y los han dejado sin agua. Al respecto también, como conversamos con algunos otros integrantes de esta comunidad de Cantagayo, escuchemos. Queremos que CEDAPAL inmediatamente haga la conexión inmediata, porque acá usted mismo está viendo el recibo del agua. Es un... porque nosotros denunciamos... ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Porque es un derecho fundamental para ser un ser humano. Acá no está robando el agua, acá está pagando puntualmente CEDAPAL, señores. Señores congresistas, señores regidores, metropolitano, señores defensores del pueblo, que nos apoyen en esta... Le hemos pedido al ingeniero que nos demuestre si hay algún documento de CEDAPAL donde el motivo, el por qué van a cortar, pero sin ninguna explicación. Como le vuelvo a recalcar, arbitrariamente han cortado y se fueron así, vinieron con policías y todo. Y eso es un abuso, es un abuso de autoridades, de funcionarios que están... Los malos funcionales, yo le puedo decir, y estamos haciendo una denuncia pública. Así mismo hay que señalar, Catiusca, de que nos han señalado que ellos fueron a las oficinas de CEDAPAL, este corte se produjo a las 11 de la mañana. Sin embargo, estaba cerrada, por lo cual, dado una razón, están bastante preocupados principalmente porque, por ejemplo, a esta hora de la noche no tienen agua, no tienen cómo cocinar, cómo lavarse las manos, bañarse. Y hay que señalar que incluso hay un colegio en este sector. Como lo mencioné en su momento, son cerca de 500 familias, aproximadamente 2.000 adultos los que viven en esta comunidad de Cantagallo que se han quedado sin este servicio. ...que tenemos en vivo. Desde el RIMAT informó Giancarlo Cesar Ego, para Exitosa en los 95.5 del FM, Exitosa la voz que integra al Perú.